¡Hola! Sid Roth aquí con el Dr. Sandy Culkin y, uh, dos personas judías. Mejor dicho, tres personas judías. Sandy, yo y Jesús. Sandy, para que las personas entiendan, antes de volverte un creyente del Mesías, ¿a qué clase de sinagoga ibas? ¿Dónde fue tu bar misba? Bueno, verás, íbamos a una sinagoga conservadora y ortodoxa. La mayoría de las festividades se celebraban por dos días, no como los reformados que lo hacen por un día. La mayoría de los servicios eran en hebreo, así que tuve que aprender hebreo. ¿Y cuál era tu opinión sobre Jesús? Bueno, verás, pensaba que Jesús era un tipo amable, tal vez un gran maestro, que seguramente tuvo gran influencia en el mundo para cambiarlo, pero, tú sabes, yo no creía que él fuera, que fuera el Mesías. Yo no creí que fuera el Hijo de Dios. Pero Dios supo cómo llegar a tu corazón. Sí. ¿Sabes cómo lo hizo? Él salía con una bella chica que era gentil. Su familia comenzó a hablarle y ella comenzó a hablarle sobre Jesús, sobre Jesús, sobre Jesús. ¡No paraban! Así que un día, tu novia te invitó a una iglesia pentecostés donde hablaban en lenguas. ¿Qué fue lo que pensaste que sucedía? Ah, bueno, ya sabes, probablemente estábamos a punto de terminar. Fue gracioso que me dijera, ¿sabes qué? No creo que nosotros tú sabes que no lo lograremos. No creo que lo logremos. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Si tu Dios no me cambia, terminamos. Y ella probablemente pensó lo mismo. Está bien, terminamos. Así que entramos y me senté. Y un hombre hablaba sobre lenguas. Y tienes que saber que mi padre era carnicero. Yo conocía la lengua de vaca, de oveja, ternera, la de res. Y luego él pedía a las personas, suban y obtendrán una lengua. Y yo dije, después hice, bueno, pensé, esto es suficiente para mí. Me levanté y abandoné el servicio. Y un hombre me siguió al salir. Él se acercó y dijo, ¿sabes? Te vi cuando saliste del servicio. Continuó, ¿te molesta si oro contigo? Claro, pensé, bueno, ¿qué tanto puede orar? Porque nadie puede orar tanto. Y él, él oró, lloró, lloró. Pero a la mitad de la oración comenzó a hablar en hebreo. Y captó mi atención de inmediato. Él seguía diciendo, Adonai, 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 que es el nombre de Dios. ¿Sabes qué decimos? Y él comenzó a decir esta oración, parte de la amidad, que era una oración para el sábado. Entonces yo pensé, ¿qué probabilidades hay de que otro judío en este lugar? Así, ¿cierto? Así que la primera pregunta que le hice fue, le pregunté, ¿eres judío? Y él dijo, no, no lo soy. Y dije, ¿no eres judío? Dije, bueno, ¿cómo sabes que soy judío? Y respondió, no sé quién eres. Contesté, bueno, ¿dónde aprendiste hebreo? Y dijo, ¿eso fue hebreo? Entonces, así es como supe que me adentré en algo sobrenatural. Me trasladé a una clase de dimensión que no podía explicar. Y la madre de Sandy le encuentra una carta. Confronta a Sandy. ¿Tú crees en Jesús? Y literalmente hace que empaque sus cosas y lo corre de su casa. Sandy busca a su novia para consolarse. Y lo primero que le dijo fue, ¡ah, me da gusto que estés aquí! ¡Ah, voy a ser llena del Espíritu Santo y hablaré en lenguas! ¡Vamos! ¿Qué pensaste? Oh, pensé que estaba algo loca. Yo solo quería que dijera, ¡oh, Sandy! ¡Oh, Bobby! Estarás bien, ya sabes. Y ahí nos tienes, camino a la iglesia. A otra de esas iglesias por otra experiencia cultural asombrosa. Así que entramos a la iglesia. En la iglesia estábamos sentados y pasaron la charola de las ofrendas. Saqué un billete de 50 dólares y lo puse en la charola. Oré la oración del mártir. ¡Oh, Dios, toma todo! Sabes que 50 dólares lo son todo, ¿cierto? Entonces ella buscaba ser bautizada por el Espíritu Santo. Y yo no tenía ni la remota idea de lo que hablaba. Así que al final del servicio la gente pasó al frente y dije, ¡aquí está la acción! Era donde los gentiles pasaban al frente. Era donde todo esto pasaba. ¡Dales más! ¡Dales más! Así que fui y yo, yo me abrí paso al frente y un señor se estiró y me tomó del brazo y me dijo, ¡todo va a estar bien con tu madre! Luego otro señor se me acercó y dijo, ¡hermano, ¿quieres el poder de Dios en tu vida? Y pensé, ya me costó 50 dólares, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces puso su mano en mí y al instante caí. Solo caí al piso y fue como si mi mente saliera y dijera, ¡levántate, levántate! Pero fue probablemente una hora después que logré levantarme del piso y ese fue el inicio de mis creencias porque estaba hablando un lenguaje que nunca estudié. Muy bien, después él se casa con su novia y un año después él habló ante 10,000 personas en América por Jesús. Eso, eso es sobrenatural. Pero algo aún más sobrenatural pasó. Bueno, comencé a predicar para hombres de negocios del Evangelio. Ajá. También escuchó y me pidió predicar en el Rally de América por Jesús. Ah, y fue en el campus de Penn State y ahí había solo, bueno, miles y miles de personas ahí. Sabrás que yo no era un orador experto, pero solo les hablé de quién estará al lado del Señor. Mi padre fue, mi madre fue, mi abuela también. ¿Por qué fueron? Porque mi padre quería escucharme hablar antes de morir. Ah, mi madre y mi abuela fueron para apoyar a mi padre para ver qué sucedía. Porque estaba muriendo. Estaba muriendo. Entonces estaba en el escenario y esto me pasó por única vez en mi vida entera. Nunca me pasó esto antes y nunca me ha pasado desde entonces. Fue como si alguien hablara detrás de mí y dijera, baja e impon manos en tu padre. Voy a sanarlo esta noche. Y, ah... ¿Entonces tu padre tenía cáncer terminal? Sí, le dieron solo unos meses de vida. Y él era una gran persona, ex marino, un Carlson Raider. Era alto y medía un metro noventa y cinco, muy alto. Se encontraba desgastado a nada. Y, ah, de nuevo esa voz me habló. De hecho, me interrumpió. Yo quería voltear para ver quién me hablaba. Al final del servicio, porque fueron miles de personas las que pasaron al frente para que oráramos, bueno, fue algo, una cosa asombrosa. Bajé entre la multitud, fui con mi padre y le dije, papá, Jesús quiere sanarte esta noche. Mi padre inclinó la cabeza, cerró sus ojos y, ah, por supuesto, el servicio continuó. Eso fue la noche del sábado. El lunes, mi madre me llamó. Ella solo lloraba y yo pensé, Dios mío, me pregunto si mi padre murió. Y ella, ella, ella no podía, no podía hablar. Finalmente pudo hacerlo. Y me dijo, quieren que tu padre se quede un par de días más. No pueden encontrar rastro del mal de Hodgkin en su cuerpo. ¡Ah! Te diré que... Yo descubrí que la gente que asiste a la iglesia, muchos musulmanes, muchas personas judías, todos quieren tener una relación con Dios y no creen que sea posible. Todos quieren experimentar el amor puro de Dios. No creen que sea posible. Pero te digo que es posible. Te diré, si tú dices esta oración sobrenatural conmigo y lo haces lo mejor que puedas, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Di esta oración conmigo fuerte. Tú que estás en casa, querido Dios. Querido Dios. Cometí muchos errores. Cometí muchos errores. Y lo siento. Y lo siento. Creo que la sangre de Jesús, la sangre del Cordero de Pascua, elimina todos mis pecados. Y a tu vista, oh Dios Santo, estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Mesías Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Señor. Amén. No hay mejor palabra para terminar. Significa así sea. ¡Gracias!